Hay amistades que sorprenden, chicas, y este fin de semana se fueron de fiesta dos grandes de la televisión. Les hablo de mi Vero Castro. Ustedes saben que yo me llamo Verónica por culpa de Verónica Castro. Ah, ¿de verdad? Estaba enamorado de ella en las novelas y me puso Verónica. Qué bueno que no se llamaba Perenceja, porque me hubiera llamado yo como Perenceja. Pero bueno, vaya este detalle, pues estaba de fiesta con Laura Bozzo en el Acapulquito, lindo y precioso. Y también me contó Maribel Guardia que estuvo con Vero Castro y que está muy bien, que está muy linda y que estuvieron platicando mucho. Ambas sorprendieron a los fans dejando claro la cercanía que tienen. Miren aquí, karaoke, fiesta, coche, cantada, bailada, y se fueron de parranda junto a algunos amigos que estaban por ahí. Y para el recuerdo, pues ellas dos se tomaron esta fotografía que postearon en las redes sociales y muchos les decían, ay, que el filtro, que no sé qué. Ah, ¿qué te importa el filtro? Vean ustedes qué par de mujeres hermosas gozándose la vida y la verdad que a cada una tiene lo suyo y son dos mujeres que cada una en lo que hacen tienen mucho que contar. Y Laura es DJ, ¿no? Ella dijo que Laura Boso dijo que era DJ. Sí, no, ella estaba haciendo eso. Sí, es DJ. ¿En ese lugar? No, 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 no. En otra ciudad. Quería ver si estaban atentas. Pero fíjate que recuerden que Laura estaba un poquito deprimida, que habló con nosotras. Así que tal vez ya ha salido de eso y se está divirtiendo. Oye, cantando las canciones de Cristian Castro, qué padre. Bueno, hoy, directamente desde Top Chef VIP, tenemos aquí a la rubia del regional mexicano, Marisol Terracio. ¡Bienvenida! 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 Muy bienvenida. Qué bueno que puedes estar aquí. Bueno, tú acaparaste los titulares porque llamaste tóxica a Laura Zapata. Cuéntame qué pasó. Muy bien, gente de la Alta Gracia. De hecho, sí, Laura se enojó conmigo porque me llevo muy bien con ella. Dice, ¿cómo se te ocurre? Mando un mensaje. Yo pensé que eras mi amiga. Sorry, Laura. No es que te esté echando en el... Pero es que sí, es muy buena gente, pero cuando es una competencia es muy... Es muy intensa en la cocina. ¿Y te tocó a ti personalmente? Sí, muchas veces. En la cocina solamente no, en la vida real también. Pero la vida real es muy buena onda. Y en la cocina es... Es que la competencia no es fácil. Mira que yo estuve para la prueba que hicimos antes de que saliera el programa. Estaba intenso. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Pero una pregunta. Después de lo que has vivido en esto, ¿tú volverías a hacer otro reality? ¿Y qué es lo que tú te llevas? ¿Qué te llevas de esta experiencia? Fíjate que fue algo, fue un programa muy bonito porque es muy familiar, muy padre. ¿Quién no quisiera ir a un programa que te enseñen a cocinar? Y tu amistad con Helen Ochoa también, que ahí las vi, a las dos, la corcholata y la... Sí, la tostada y la guayaba. La tostada y la guayaba. Germán, que vio muy bien con él. Es feliz y mi amistad muy bonita, Sara. Y Laura también es mi amiga. Solamente cuando estamos cocinando quiere que siempre pruebe todo cuando estoy ocupada, pero... Pero Sara no va a decir eso de Laura. ¡Qué pleitazos se metieron esas dos! Pero al final Sara le pidió disculpas, ¿no? Y le dijo que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero volvería a estar en un reality. No sé, no estoy muy segura. Vamos a meter a la casa a los famosos, a la güera. ¡Oh! ¡La güera, ya, ya, ya empezaron! ¿Tienen algo de beber, chicas? Pues empiecen porque lo que le traigo está fuerte, señora. Señora, traigas el drink, ¿por qué? ¡En esta esquina, Niurka Marcos! ¡Sí, en esta esquina! ¡José Manuel Figueroa! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! No sé ni a cuál irle, pero a esto no alcanza la paz. Y mucho menos la tranquilidad, pues José Manuel habló ante nuestras cámaras y como ya les habíamos contado, de todo este problema que se detonó porque José Manuel cuestionó ante los medios si el padre del hijo de Niurka era Bobby Larios y no Juan Osorio. Después de esto, pues, ¿se acuerdan que Niurka le contestó esto? Vean ustedes qué le contestó. ¿Te acuerdas cuando me dio cojito? Porque no me encontrabas el chico. Nunca lo encontraste. ¿Te acuerdas que me invitas un fin de semana? Nada más estuve ocho horas. Porque hablabas tanta... ¿Verdad? ¿Te acuerdas que te lo dije? ¿Eh? Que el día que se te ocurría decir una... te iba a abrir el chico. Te dije, es importante que sepas dónde está el chico, mujer, porque el mío nunca me lo encontraste. No, pero... ¿Qué pasó? Pues dije que me vieron. Tras semejante declaración, pues, tengo que contarles que la prensa aprovechó que se encontró a José Manuel Figueroa hace unas horas y le preguntaron que qué pensaba al respecto de esto. Y vean lo que contestó. Ella comentó que incluso no habías encontrado el clítoris. Quiero pensar qué dijo el punto G. Definitivamente las últimas semanas fueron un poco revueltas con este malentendido que hubo. ¿No pudiste hablar directamente con Nunca? Porque ella ha hecho todo de una manera fea. No, todavía no. Tuve la oportunidad de platicar y de juntarme con Juan Osorio. Y, este... Bueno, yo creo que él lo entendió, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, recúlveme de nuevo. Lo vuelvo a repetir públicamente. Yo no soy recetero. Ni en la obligación se han venido. En los sitios de mis compañeros y de amistades. Pero, bueno, creo que él lo entendió muy bien. Y gracias a Dios eso es lo que no le importaba, ¿no? Bueno, Juan Osorio lo entendió muy bien después de que Nurka dijo hace algunos días. Creo que Juan no se enteró bien del chisme. Porque si alguien cuestiona la paternidad de un hijo, creo que cualquiera se enojaría muchísimo. A mí lo único que me brinca aquí es que qué difícil debe ser para José Manuel también contestar. Una pregunta como esta, sobre todo porque está hablando de una cosa que fue muy íntima. Una cosa que no se sabía que supuestamente hubo... No supuesta, según lo que cuenta Nurka, hubo un intento de relación entre ellos dos, ¿no? Entonces, creo que por eso el trago grueso y ya mira, chitón, chitón. Y Nurka se la tenía muy guardadita. Ya sabía que en algún momento esa podía ser una carta para defenderse en cualquier cosa que dijera él en su contra, ¿no? Creo que la tenía bien guardada y la sacó. Bueno. Ya sabía que aquí en la mesa caliente en el día de 4 de julio. Estamos disfrutando de las cosas que más nos atraen de los reality shows. Es conocer las historias que desea... Que se desarrollan, perdón. La vieja comisa de la hamburguesa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hamburguesa! Así surgió la parejita a quien recibimos el día de hoy aquí en la mesa caliente. Así que vamos a darle la bienvenida a Sara Corrales. ¡Sí! Bienvenido. Bienvenido. Vienen de la playa. Así es. Gracias por tenernos a las hamburguesas, los hot dogs, Juan Pablo. Nos cocinamos nosotros todos. Gracias. Yo hice los postres. Las hamburguesas y los hot dogs me las rifé yo. ¿Qué le pusieron? Exacto. Eso fue aquí en la producción. Cuando yo les traje no tenían nada. Bueno, fíjense, muchas personas están hablando de su romance que surgió dentro del reality. Lo que queremos saber es, ustedes siguen juntos y creen que puede ser algo duradero después de salir de un reality. Pues mira, yo creo que cuando estamos dentro de un reality, pues las personas viven el calor y más en la cocina, viven como en este estrés y vivimos en una burbuja que es el reality. Exacto. Pero pues ahorita que estamos fuera, creo que nos estamos conociendo ya como personas en nuestra vida cotidiana, estamos tratando de salir a la realidad, tenemos como viajes juntos, queremos conocernos más y pues si se sigue dando como se está dando, pues encantado. Y nos han sorprendido. Pero Juan Pablo, como que tú tenías fama de ser como más privado con tus relaciones, ahora es más pública la relación de ustedes, ¿te sientes cómodo? No, yo siempre he sido pues muy reservado con mi vida y con todo, pero pues aquí pues ya estamos en un reality. Ya ni modo, que no me puede esconder. Bueno, hace poco más de un año tuvimos a la actriz Eugenia Cauduro en un enlace desde la Ciudad de México, ahí nos habló de lo fuerte que había sido para ella el proceso de bajar de peso, hoy la tenemos aquí con nosotros y yo sé que hay muchas y muchas mujeres que se han sentido identificadas con su vida y también con su lucha, así que bienvenida Eugenia una vez más. ¡Bravo! Muchas gracias. Y a ti. Muchas gracias a todas, qué gusto estar con ustedes, con su público, hablando de cosas... De mujeres. De mujeres, de cosas reales. Exactamente. De cosas que nos pasan. Pues sí. Más allá. Tenemos a tantas mujeres que nos ven, hombres también que necesitan ser sensibles y yo quería que nos hablaras igual que acerca de esa lucha, pero ya tú vas más adelante, ¿cómo has ido cambiando todo lo que es tu régimen alimenticio, de la forma que ves las cosas emocionalmente? Yo creo que primero fue un proceso de hacer conciencia de lo bendecida que soy de estar viva, de lo bendecida que soy de tener dos hijos que me esperan en casa, de lo mucho que todavía quiero lograr en mi vida. Claro. Ahí empieza todo. Sí. No, porque uno no puede lanzarse a hacer una cosa sin saber el para qué lo vas a hacer. Todos podemos tener la voluntad y las ganas de lograr muchas cosas en nuestras vidas, pero como yo lo tuve antes, fueron 10 años de lucha para bajar 20 kilos, todavía me faltan 12, pero ya llevo 20. Ahorita he entrado en la menopausia, como que estoy un poco atorada, pero ¿sabes qué? No bastaron las ganas, no bastó la voluntad. Tenía que haber realmente un para qué lo voy a hacer y eso me sostuvo mucho más fuerte que las mismas ganas. Y partiendo de ahí, pues ya empecé a investigar, a comprometerme más con mi cuerpo. Yo, ¿sabes qué? Me perdoné. Me perdoné también. Ese fue el paso número dos. Mira, a ver, ahí están mis chiquitos. Me perdoné porque de repente le hice daño a mi cuerpo sin darme cuenta. ¿Cómo? Sí, claro. Yo parí a mi hijo y luego a mi segunda nena, que aquí está mi princesa. Guapísima. Y también cómo nos castigamos luego de parir a nuestros hijos y decir, ya mi cuerpo no es el mismo, ¿cómo cambié? Y en tu caso, que eres uno de los rostros más bellos de México. Gracias. Protagonista de grandes telenovelas. Y verte diferente, creo que debe haber sido fuerte para ti, ¿no? Como es para cualquiera de nosotras mujeres esos cambios que suceden en la vida. Mira, en mi caso fue, o sea, soy papá y mamá, ¿no? Me separé a los cinco meses de estar embarazada de mi hija. Y de ahí he seguido mi trayectoria como madre y padre sola. Entonces, me perdoné porque no fue algo intencional. Fue como la comida en un momento, el único momento de placer que tenía. Claro. ¿Sabes? Y todo empezó con un chocolatito. Y entonces, la cuestión es que no te das cuenta. Y no podemos dejar de vernos. Pase lo que pase, no tenemos que dejar de vernos. Y entonces, me perdoné porque cuando menos me doy cuenta ya tenía 33 kilos arriba. Y entonces dije, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué gorda? ¿Qué tragona? Bla, 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 bla. Y dije, basta. ¿Y qué fue lo que te hizo recuperar esa voluntad? Que dijiste, basta. La salud, número uno. Empecé a sentir cómo mi respiración ya no era la misma, cómo dejo de jugar con mis hijos. Siempre fui una niñota, que la bicicleta, que el patín, que los árboles. Y ya era de, aquí los veo, hijitos. Claro, claro. No, fue tristísimo esa primera vez de, aquí los veo, porque ya no me puedo mover. O sea, yo de, ah, estoy agotada. Pero en realidad, ya no sentía. Pero sigue siendo tan guapa como hace tantos años que te conocí. Sí, la verdad que sí. No importa el peso que tengas, Eugenia. Eres una mujer espectacular. Por dentro y por fuera. Todas admiramos muchísimo. Y la gente le encanta verte y verte bien. Pues yo estoy muy feliz. Felicidades. Muy feliz aquí echándole ganas, dando testimonio de que, ¿sabes qué? Sí se puede. ¡Sí se puede! Bye, bye. Chao, chao. Quiero que se me acabe el tiempo, porque este chisme está muy bueno, señoras y señores. A ver, pero que me confirma la producción que Daniela Navarro y su ex Nacho tuvieron la oportunidad de verse la cara y decirse unas cuantas cosas. Y tú tienes el chisme ahí. Yo lo estaba viendo. Les voy a contar qué pasó. La verdad de las verdades es que antes de comenzar la mesa caliente y antes de comenzar en Casa con Telemundo, hablé con Nacho Casano. Y le dije, Nacho, si Daniela está hablando en Casa con Telemundo, ven tú con nosotras y nos platicas tu historia también, para saber ambas partes. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Esto no son los tiempos. Este no es el tiempo en el que yo tengo que platicar esas cosas, pero te agradezco la oportunidad. Pero yo creo que se quedó caliente después de la plática, porque yo le dije, sí, sí le dije, mira, el que calla otorga. Y entonces, si tú te quedas calladito, nosotros vamos a entender que lo que dice mi querida Dani es verdad, ¿no? Y yo creo que se calentó y se puso en un live. Y en ese live se enlazó Daniela. Y él aceptó, porque él tuvo que haberla aceptado. Exactamente. ¿Quieren ver lo que pasó? Claro. El fuego y ardor, ¿eh? Aquí les va. Yo respeto tu silencio, está bien como tú respetas mis maneras de hacer las cosas, pero no olvidemos que tú y yo bien sabemos qué pasó. Ay, no. No sé si estás hablando, no te estoy escuchando nada, no se te escucha absolutamente nada. No se me escucha. No sé si estás hablando. Ahora, ahí te escuché. Un pelín. Si ella dice algo de mí, será así. Y si no, ella es libre de hacer y decir lo que guste. Cada uno tiene derecho a buscar su felicidad como sea. Y también hacer las cosas laboralmente que mayor provecho le salga. Dani, te agradezco mucho que te hayas conectado. Mucha gente va a estar muy contenta. Otra gente estará furiosa. Así se pone la gente por este tipo de cosas. Y creo que está bueno, que sirve. Y que hable también un poco de madurez, de agarrar las cositas de frente. Lo que tú y yo sabemos. Ándale, chiquita. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que quiero saber? Porque así se lo dice ella. Lo que tú y yo sabemos. Mira, eso está fuerte. No, una de las cosas que ella habló en casa con Telemundo fue precisamente de esta situación que él tiene con un hijo no reconocido. Entonces dice Dani que al ser ella madre soltera, a ella ese tema le cala mucho y le es muy fuerte. Entonces se está hablando como en código de lo que tú sabes que tienes que resolver. ¿Y tú crees que hubo una ruptura debido a eso? Bueno, esa pudo haber sido uno de los puntos, ¿no? Yo creo que no está claro todavía. No está claro. Pero a mí me encanta de la forma que reaccionaron los dos, honestamente. Que él subió el live, empezó a hablar, todo muy respetuoso. Y es verdad que no se escuchaba bien a Daniela. Pero que él siguió diciendo que ella tiene el derecho de hacer lo que ella quiera y él también. Y me gusta cuando terminan las parejas así. Pero qué increíble cómo cambia el tono de voz cuando estás enamorado y cuando estás peleado. ¡Ay! Es increíble, de verdad. Sí, sí. ¡Ay, estos amores de reality que no duran! ¡Ay, no duran nada! ¡Ay, no duran nada! Ellos duraron bastante. ¡Ay, no duran nada!